Los sacamos un ratito de sus actividades habituales, se está promocionando la temporada en el Partido de la Costa, preferimos que haga eso en vez de charlar con nosotros, pero también es importante difundirlo públicamente, hay gente de la municipalidad que está trabajando para lograr que esta temporada sea buena y los prestadores privados puedan trabajar y puedan facturar y acumular algún dinero para el año siguiente. Me estoy refiriendo a Rodrigo Torres, el secretario de Turismo de la Municipalidad del Partido de la Costa que ha tenido la gentileza de atendernos. Hola, Rodrigo, Roberto Novoa te saluda, gracias por atendernos. Por favor, muy buenos días, Roberto, a todo el equipo, a la audiencia. Bueno, como bien decís, aquí estamos en el municipio de San Martín. En San Martín estás, en San Martín, estás de gira por toda la provincia de Buenos Aires. Sí, la verdad que, bueno, hoy estamos terminando una gira muy positiva por, hemos estado, bueno, este es el décimo municipio, hemos estado recorriendo los principales puntos del área metropolitana que bordean a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es Zona Norte, Zona Oeste y Zona Sur. Estuvimos en Noma de Zamora, en Ituzangó. Estuvimos también en el puerto de Fruto de Tigre. Después estuvimos en Malvinas Argentinas, en Almirante Brown. El sábado pasado en la plaza, en el marco de la fiesta nacional del pan dulce. El domingo en la capital nacional de la tradición, en San Antonio de Areco, aprovechando el feriado largo. Bueno, ayer estuvimos en Monte Grande con una muy buena convocatoria de personas que han pasado por nuestro punto de promoción turística. Y bueno, hoy cerrando esta gira aquí en San Martín, ¿no? Bueno, ¿cómo ves las expectativas para esta temporada? Al fin de semana largo vino muchísima gente, pero gastó un poco menos. ¿Será una temporada de esa naturaleza? ¿Mucha gente, pero con un gasto muy medido? ¿Imaginás que va a ser así? Sí, sí. A ver, los indicadores van marcando eso, sin lugar a dudas. Es lógico, hay una realidad económica en los argentinos que ha cambiado. Es lógico, donde, bueno, hoy hay que agudizar el ingenio y la creatividad, pero fundamentalmente trabajar codo a codo entre lo que es el sector público y el sector privado. Y la verdad que, orgullosamente, podemos decir que el Partido de la Costa ha hecho los deberes en nuestra casa, por lo menos lo que es en lo local, dado que, bueno, el 25 de octubre pasado fue el propio Juan Pablo, nuestro intendente, que celebró acuerdos con las cámaras hoteleras, inmobiliarias, los parques temáticos, los gastronómicos, los bañarios, bueno, con todos los rubros, los cines, los teatros. Y nos propusimos salir como lo hacemos todos los años, ¿no? Con una fuerte presencia también en los medios nacionales, presentando, lanzando la temporada de verano para los costeros en Santa Teresita, bueno, presentándonos en la Ciudad de Buenos Aires ante los medios nacionales. Y, bueno, en esta oportunidad, saliendo, como les comentaba anteriormente, por los diferentes puntos claves estratégicos del área metropolitana que borraron en la Ciudad de Buenos Aires, habida cuenta que, bueno, es el número más importante de arribos que tenemos que provienen de estas zonas. Y esta acción promocional que estamos llevando a cabo, cuando la promocionamos y difundimos en cada uno de los territorios, realmente lo ven con muy buenos ojos, ven muy bien este acuerdo que hicimos con, que lo hemos logrado con las empresas de transporte, con las tres principales empresas de transporte a larga distancia, que llegan a partir de la costa, donde el grupo familiar, los dos menores de hasta 18 años viajan gratis. Esto es un ahorro muy importante. Imagínense un ida y vuelta, hay un ahorro aproximado de 2.600 pesos. Claro. Estos 2.600 pesos lo pueden volcar en más salidas a los restaurantes, a los bares, o quedarse alguna que otra noche más, ¿no? Tal cual. Una última pregunta, porque me dicen a mí que tenés muy poco tiempo y te agradezco el contacto. En estos momentos es importante saber si tenemos gente fidelizada que viene sí o sí al partido de la costa, esa gente que está enamorada de nosotros, ¿y cuánto es ese porcentaje de cada 10 turistas que llegan a la costa, cuántos están fidelizados? ¿Qué has podido descubrir vos en este sentido? Que es muy importante, está muy bueno lo que preguntás, es muy importante el caudal de turistas fidelizados. De hecho, cuando observamos las segundas residencias que hay en el partido de la costa, aquellos que viven fuera del partido de la costa, observamos que muchos provienen de lo que es el área metropolitana, capital y alrededores, ¿no? Y muchos vienen de estas zonas. Bueno, la historia de nuestras localidades, aquellos que son nuestros pioneros nos han contado, y uno indagando, ve que en la historia del desarrollo de nuestras localidades, las principales inmobiliarias o desarrolladores inmobiliarios provienen del área del conurbano, fundamentalmente del sur del conurbano, ¿no? Entonces, bueno, todo forma parte de la historia y fundamenta esto que también les estoy comentando. Hay algo muy positivo de cada uno de los que uno está observando cuando se acercan a consultar, que ya conocen el partido de la costa, otros que al estar confundidos van viendo que, bueno, obviamente el micro está muy bien detallado qué comprende el partido de la costa, así que enmarca lo que representa nuestro municipio. Pero digo, muchos vieron ya una nota, lo vimos al intendente promocionándose en C5 o en algún medio nacional, o sea, se ve, se percibe esta marca que estamos posicionando, y la verdad que con orgullo y sin ser respectivo vemos que, bueno, este trabajo lo estamos haciendo solos pero con mucho orgullo, ¿no? Esto es todo un acompañamiento, un compromiso que está haciendo la gestión del gobierno municipal para posicionar la marca de la costa en diferentes lugares, ¿no? Rodrigo, yo te agradezco mucho este contacto y queda el compromiso para cuando estés con un poquito más de tiempo acá vengas a los estudios nuestros a conversar sobre este tema. Por favor, un gustazo, un gustazo como siempre, y obviamente que lo vamos a estar acompañando en vivo, y lo que digo con mucho orgullo, ¿no? Porque también en cada municipio nos reciben, aprovecho para contarlo, autoridades de los gobiernos municipales, donde uno también cuenta todo el trabajo, la planificación que venimos haciendo, y el traernos las felicitaciones de gran parte de ellos, hemos estado con intendentes también, llevando el saludo de Juan Pablo y obviamente de toda la comunidad, y bueno, lo que estamos haciendo es, como me gusta decirlo permanentemente, estamos militando el turismo del Partido de la Costa, y traemos en cada lugar donde estamos los sueños y las expectativas de cada uno de los costeros, así que por eso uno va a terminar, si Dios quiere, el día de hoy muy contento, porque estamos cumpliendo con ese objetivo. Gracias y buen trabajo, que tengas buen día y feliz regreso. Gracias, un fuerte abrazo, hasta luego. Hasta luego.